coleccionistas estamos en un nuevo vídeo de roberland channel y el día de hoy les voy a presentar un vídeo muy corto e inusual es arte femenino antiguo bueno las cosas que uno encuentra cuando busca cosas antiguas de coleccionista esto parece que ha venido de un calendario pueden apreciar el arte antiguo sugerente esto es del año 1956 y luego les voy a mostrar porque sé que es ese año este papel es un poco endeble delicado se nota que el arte es antiguo no es una reimpresión sino es de esa época antigua acá pueden ver el arte femenino está muy bonito parece que estuviera dibujado esto parece un dibujo no parecen fotos y parece obras de artistas que han hecho muy buen trabajo y también les presentamos más arte antiguo en realidad yo siempre que tengo proveedores les pido que me traigan cosas antiguas pero en su mayoría juguetes hasta que alguien me preguntó si quería esto y como me lo dejó a buen precio y vi que el dibujo del arte es antiguo se nota que es antiguo entonces este lo tomé y en algún momento de que se los voy a enseñar a los coleccionistas y he buscado el arte más este tengo un poco más fuerte el arte pero por razones obvias no los puedo mostrar así que he seleccionado los que se pueden mostrar están bonitos son grandes mire acá quedó un vestigio del calendario pueden ver que aquí está el uno el nueve el cinco y el seis es lo que quedó del recorte que hicieron de la colección que es de 1956 y aquí hay unos cartones estos son papeles un papel delicado es un papel de un papel así este incluso el papel se nota que es antiguo pero estos de acá están hechos en un cartón grueso pero también se nota que son antiguos y son de arte también y también tienen bonitos artes aquí les voy a mostrar espacio para que puedan ver el arte en este vídeo no tengo mucho que decir porque desconozco mucho la procedencia sólo sé que son de eeuu porque tienen el sello de usa si se dan cuenta el arte es sugerente pero al mismo tiempo respetuoso no no es como ahora que se muestra más de lo normal este arte sugerente y se ve bonito y clásico incluso cuando lo compré también pensé que en algún momento podría usarlo como adorno y como adorno este en algún sitio bueno en algún de repente en una parte de la licorera así en una en mi casa así cuando cuando haga mi licorera no acá también está el arte con algunas frases en inglés que parece que empoderan un poco a la mujer el arte es bastante bien hecho y delicado o sea se nota que han visto la composición el ángulo lo que debe y lo que no debe mostrar para los años 50 está muy bien hecho parecen los dibujos de la coca cola de los anuncios de coca cola antiguos son preciosos para mí para mi entendimiento para mi gusto acá les voy a mostrar calendarios antiguos son peruanos pero claro el dibujo de repente lo han sacado de otro país por ejemplo este de acá pueden ver que es del año 1953 es del año 63 superior arma aranda ahora no sé qué negocio habrá sido este calendario de acá también es antiguo es del año 63 dice el príncipe azul este arte de aquí también es de 1953 este dibujo este dibujo este dibujo también está bonito me parece que este no es calendario es anuncio ves zapaterías garay es como un arte un adorno no dice el año pero yo estoy seguro que es de los años 50 el calendario es por el arte que tiene muy parecido a los de acá este de aquí también está muy bonito este es del año también calendario del año 53 acá tenemos más arte este de aquí vamos a ver es también del año 53 también de la misma empresa tarma este es un arte este es un arte este es del año también 53 y aquí está la propaganda este también está muy bonito esto este arte incluso acá alguien le puso lima yo creo que esto lo agregaron no creo que el arte haya sido acá en Perú calzado el triunfo del año de qué año es este del 57 me parece del año 57 si es del año 57 si es del año 57 vamos a voltear aquí este de aquí es más actual del año 63 este arte ya parece ya parece fotografía este dibujo también es del año 61 son calendarios peruanos son calendarios peruanos esta niñita con el juguete con la muñequita es del año 63 también el calendario y aquí hay una Marilyn que obviamente sabemos que la foto original no lleva nada pero parece que la dibujaron o la hicieron un un reacomodo para que sea más apto para el público no sea tan escandaloso también del año 63 Andrés Sanz Champán de calidad Príncipe Azul esta chica también este calendario es antiguo también es del año 77 y es más actual y este calendario es la estrella de todos miren bien este arte parece una estampa ahora miren de qué año es esto este es el más antiguo que tengo es de 1949 es de una joyería parece una estampa no parece una estampa de primera comunión parece es el calendario más antiguo que tengo de los años finales de los 40 ahora aquí también tenemos este estos calendarios que son unos pedacitos de calendario este es de julio del año 57 que impreso acá en Lima este es de este es un saludo una carta de saludo al a la clientela del año 1958 aquí está el arte y aquí tenemos un una propaganda de productos royal aromáticos aquí no tiene el año pero vino en el mismo grupo así que debe ser de los años 50 lo más probable lo más probable es que sea de los años 50 aquí el cartón es azul también y ya para despedirnos les voy a mostrar este calendario que me vino completito pero está ya desglosado se supone que venían pegaditos unos con otros este es de enero del 56 en inglés aquí tenemos febrero todos son del año 56 ahí está febrero del año 56 marzo del año 56 abril del año 56 mayo del año 56 mayo del año 56 junio del año 56 estos si están dibujados se nota que el dibujo es de un poco inferior calidad que los que presenté al principio pero también son bonitos julio agosto septiembre septiembre del año 56 octubre 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 noviembre noviembre y diciembre eso nuestro calendario está en inglés así que no, no, no era de Perú pero como les digo más me gustan estos dibujos de acá estos son los más preciosos que hay están muy bien hechos último paneo así rápido y bueno también tengo este de un familiar tengo su unos casinos que son para adultos y tengo unos este fósforos que son para adultos pero las imágenes son un poco fuertes y no se puede mostrar en este video también tengo algunas imágenes de aquí muy pocas pero en realidad también antiguos que son un poco fuertes que no, por obvias razones no se puede mostrar puse estos de aquí y la razón por las que les muestro es porque este arte antiguo también no sé ustedes, para mí me encanta son como un bonito adorno que uno tiene uno no sabe con lo que se puede encontrar y bueno finalmente uno los puede guardar o en algún momento lo puede mostrar a alguien para que pueda como un tema de conversación no sé si tendrá demasiado valor o poco valor eso no lo sé, pero son bonitos y va a ser muy difícil que los vuelva a ver alguna vez espero que les haya gustado el video coleccionistas y veremos próximamente un nuevo video ya de juguetes más tranquilo espero que les haya gustado el video den un like no olviden suscribirse y nos vemos un siguiente video coleccionistas hasta el siguiente video bye